Sí, buscábamos tener un buen resultado porque sabíamos que ahora el que ganaba se iba a sumar y iba a ser uno de los que iba a pelear. ¿Se le complicó un poco en el primer tiempo? No, creo que fuimos superiores en el primer tiempo. Buscábamos siempre, todo el partido intentábamos, la verdad, que satisfecho con mi compañero. Tuviste en gran parte, digamos, fuiste protagonista en cuanto a lo que fueron los primeros 45 minutos del segundo, donde trataste de marcar, trataste de ir también y hacer jugar a tus compañeros. Y sí, esa es la idea, ¿no? De tratar de hacer jugar a mis compañeros y que luzcan ellos, ¿no? ¿Y qué te pareció el partido, Diego? Creo que fue parejo, tuvimos para ganarlo, fue solo un descuido y, bueno, nos costó caro, ¿eh? Eso vos decías, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto a Belgrano poder mantener los partidos? No, creo que venimos haciendo una buena campaña, ¿no? La verdad que nos falta un poquito de suerte y nada más, corregir un par de cosas. ¿Cómo te sentís vos en el grupo? El hecho de que sos de afuera, que estás conociendo un poquito la liga. La verdad que desde el primer momento en que llegué al club me sentí muy cómodo, me trataron muy bien. Y, bueno, cómodo con mis compañeros, una excelente persona, que es lo fundamental que tiene que tener un plantel, ¿no? Hay que seguir trabajando en la semana y, bueno, y pensando allá en el próximo, ¿no? Así es, vamos a tratar de ganar de local porque, bueno, ahí se nos complican las cosas un poco, pero, bueno, lo que nos falta es ganar de local. Álvaro, bueno, partido difícil, ¿no? Te cuesta siempre marcar atrás y, bueno, muy difícil el partido de hoy. Sí, tienen delanteros buenos, son picantes, pero yo creo que lo único que dormimos lo pagamos caro, pero fue lindo partido para el que lo vino a ver. Recién hablaba Ángel, decía, bueno, a veces que se les complica poder mantener el resultado de Begrana. Sí, por ahí nos cuesta cerrar los partidos, nos falta ser más compactos cuando nos sacamos la ventaja. Siempre queremos ir por más, por eso. Buscamos un gol, buscamos el otro y siempre la terminamos pagando caro porque siempre queremos ir para adelante. Es como que vemos, por lo menos desde arriba se ve, que en la franja derecha como que hay un vacío de Begrana, ¿no? Cuando vos subís no tenés a quien dársela, o Gonzalo Córdoba está muy adelante, o Gonzalo está muy atrás, te quedás. Sí, por ahí pecamos de que no encontramos la movilidad, pero yo creo que con el trabajo en la semana lo vamos a ir agarrando, pero son partidos, los partidos no van a ir llevando. Yo soy nuevo en el club, sabemos lo importante que es para nosotros en el equipo, pero nos vamos a ir manejando, creo que nos vamos a ir manejando bien. Hay que seguir trabajando en la semana y tratar de mejorar siempre, ¿no? Como siempre, sí, hay que mejorar porque nosotros siempre queremos ganar, no nos gusta empate en ningún lado. Bueno, estamos con Guisermo Oviedo, arquero del Everton Club. Bueno, Guise, ¿qué partido ayer? Sí, la verdad que un lindo partido, lindo espectáculo, lindo marco de gente. Salió un lindo juego y bueno, yo creo que fue el empate justo, fue un tiempo para cada uno y bueno, nosotros nos sirve seguir sumando, no había que perder y bueno, se podía ganar mejor, pero bueno, el punto sirve igual. Un equipo bastante compacto el Everton, Guise, que han tenido. Sí, de a poquito no, nos costó las primeras fechas, por ahí perdimos partidos, los que perdimos por errores nuestros y yo creo que de a poquito se va sentando el equipo y eso es lo bueno de trabajar en la semana, siempre mejorando los errores. Sacaste una pelota realmente increíble para tapar el 2 a 1 o digamos la apertura más grande de Belgrano, ¿no? Por suerte sí, me tocó, bueno, responder, el partido estaba complicado, yo creo que cualquiera que hacía el gol está en el empate y se quedaba con el triunfo, que era un partido muy muy cerrado y bueno, me tocó salvar esa pelota, pero bueno, a mí me sirve en lo personal para seguir agarrando confianza y por supuesto no perder, que era un partido clave también ayer. Guise, ¿cómo estás físicamente? Te vimos que te tuvieron que, te esforzaste bastante ayer también. Sí, es un golpe que tengo en el hombro, que por ahí cuando me golpeo se siente dolor un rato, pero después se pasa, pero físicamente estamos bien, me viene muy bien estar jugando en la seguida de partidos, que lo importante era tener ritmo futbolístico, tener partidos seguidos y eso es lo que realmente de a poco me va haciendo sentir mejor. ¿Creías que en algún momento que el grupo pensaba que se le iba el partido de las manos? Sí, nosotros tenemos mucha, en casi todos los partidos que hemos arrancado perdiendo en el segundo tiempo siempre se nota el trabajo físicamente del profe y siempre podemos levantarlo casi siempre. Y yo creo que no, no perdido, pero sabíamos que Belgrano se ha cerrado muy bien en el segundo tiempo y nos costaba entrar, pero tuvimos la suerte de empatarlo con un zapatazo de afuera, yo creo que por ahí si no hubiera venido el gol de esa manera hubiera estado complicado. Por último, bueno, hay que seguir trabajando en la semana, tratar de corregir los errores que se han cometido cada domingo, ya pensando en el próximo. Exactamente, así como decir Roque, nosotros tenemos que seguir sumando, si se puede ganar o si no, no hay que perder para engrosar el promedio. Y después si se puede pelear arriba, bienvenido sea.